¡Muy buenas! Aquí Fee, para servirles, hoy os traigo una mini noticia increíble y es que obviamente estamos hablando de la Minecon Hearth, que ha sido, bueno, pues hoy mismo, esta misma tarde ha sido la Minecon Hearth, para algunos países ha sido más pronto, obviamente, y en esta actualización de Minecraft que va a llegar en principio, pues el año que viene, Año Nuevo, más o menos, se espera, bueno, no es una actualización quizá tan grande como la 1.13 en su momento, nunca lo sabremos, bueno, nunca lo sabremos, no, lo sabremos más adelante, perdón, y bueno, decir que ha sido el evento, ha estado muy bien, lo he transmitido en directo, que lo voy a resubir en YouTube, por si queréis verlo entero, y vamos primero a ver de qué se trata, y es que se trata primero de la 1.14, esto es muy importante porque quiere decir que está por llegar, va a haber varias cosas distintas, es una cosa que a diferencia de la 1.13 que era enfocado a Luciano, vamos a ver qué es esto, esto lo hice yo en directo, gente, esto es muy OP, son aldeas cambiadas, vale, este es el guión de Madrid, todos conocemos, me hace gracia que pongan unos subtítulos raros ahí, desiertos, veis que son diferentes construcciones, tienen tejados planos, no inclinados, porque no llueve ahí, no tienen sentido los inclinados, con las texturas nuevas de Japa, por cierto, que raro está todo, ¿no? Vale, y se llama Village and Pillage, ahí está, bueno, pues básicamente lo que hay que decir es aldeanos y saqueo, ahora vamos a ver un poco de qué se trata, vamos a ver los aldeanos, y es que los han cambiado a todos, cada uno con su propio estilo, cada bioma, cada clima tiene sus propios aldeanos, y entre ellos depende el trabajo, distinto tipo, en la jungla, ¿eh? En la jungla. Vale, pues básicamente estos son los aldeanos que tenemos aquí, esto es un par de imágenes que he puesto de diferentes tipos, depende del clima tienen unas ropas u otras, y dentro de cada aldea, depende del oficio, tienen unas ropas u otras, y además tienen también comportamientos distintos entre esas cosas, es muy interesante porque unos son como más inteligentes, por así decirlo, y otros a lo mejor no tanto. Esto me ha gustado mucho, y es una cosa que tampoco me sorprende tanto, porque son aldeanos, pero vamos a ver qué es eso del Pillage. ¡Hoy va! ¡Estos son malos! ¡Hoy va! Van en grupo, y atacan a la gente. ¡Rompen los cultivos! ¿What? ¿Pero qué está pasando aquí? Son los saqueadores, y tenemos más todavía, vamos a verlo más, más tranquilamente, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenemos a los saqueadores, que como veis, están atacando en grupo, atacan a los aldeanos a tope, el animal también les golpea, es como un toro, les empuja, ¿no? Y les tira. Romben incluso los cultivos, como estáis viendo ahí el animal. Y la verdad es que es un trabajo en equipo, que llevan, por cierto, un arma nueva, que es una ballesta. Es una ballesta que es muy importante, porque, bueno, pues va a añadir cosas nuevas en Minecraft. Pero vamos a hacer una especie de corte, todo esto que habéis visto es como un boom de sopetón. Vamos a ver una especie de corte, porque van a añadir, el gato ya es como un mob propio, el gato tiene su propia cosa, y van a añadir nuevas skins, nueve en total, y una de ellas se va a elegir entre, bueno, pues una especie de concurso. Pero es que han añadido más cosas todavía. Vamos con ello. ¿Qué es esto? ¿Es una jungla? Ah, hay bambú. ¿Son oso pandas? ¿What? Efectivamente, osos pandas y bambú en Minecraft. Esa es una broma muy buena. Y la verdad es que mola bastante. Aquí te estáis viendo una imagen más de cerca de, bueno, por eso son pandas y el bambú. Luego veis a la izquierda que es un brote. A lo mejor el bambú es como un árbol y crece en ese brote de bambú. Y tenemos un panda chiquitito que estornuda, como en el vídeo tan famoso que hay. Y la verdad es que mola bastante. Vamos a ver una última cosa. Nuevos encantamientos. Sí, gente. Pero para los árboles. Encantamientos para árboles. En realidad para ballestas. Ahí va, mirad. Mirad el arco. Bueno, es ballesta. Con encantamientos muy chulos. Es como ballesta. De hecho, uno es de tres flechas. Es muy de mod esto, mirad. O de plugin, por así decirlo. ¿Habéis visto ese? Lanzas el coheto con la ballesta. Y esto lo hemos visto en directo. Cosa más graciosa. Mira, mira cómo la... Tienen animación hasta con la mano. Pues las ballestas las podemos tener nosotros. Y además han añadido, aunque no se vean, han añadido andamios, o van a añadir, mejor dicho, para poder construir y no tener que quitar tantos bloques. Esto es un resumen de... Todo lo visto. Y esto es un resumen muy rápido de lo que ha sido la Minecon Heart de este año, 2018, con las novedades de la 1.14. ¿Os gustan? ¿No os gustan? Ah, por cierto, ¿qué bioma ganó? Ganó la taiga. Chao.